Pérez Celedón es un cantón lleno de maravillas naturales donde se puede hacer muchísimo para disfrutar en familia, en amigos, hay de todo tipo de lugares los cuales visitar para hacer turismo rural comunitario, senderismo, aventura y demás. Es por esa razón que la municipalidad de este cantón, a través de la oficina de promoción turística, está trabajando de lleno para ponerlo a nivel nacional e internacional como un lugar no de paso, como se conocía anteriormente, sino un lugar para visitar. Específicamente como parte de estas propuestas es que se está trabajando en una visita de 15 operadores europeos para el mes de junio. En esa información le ampliamos los detalles. Una buena noticia para Pérez Celedón. Del 3 al 5 de junio de este 2023 espera realizar toda una gira con 15 tour operadores, principalmente europeos, con el fin de que conozcan todo lo que hay en el cantón y de esta manera que ofrezcan todo lo que hay, contando con más visitantes. Viene un fan trip, que es un viaje de familiarización, que lo hemos buscado durante años de traerlo al cantón. ¿Qué consiste eso? Bueno, es traer una serie de agencias de viajes, tour operadores y gente que trabajan y comercian en turismo y que andan buscando nuevos sitios. Nuevos sitios a donde traer turistas, donde hacer relaciones comerciales para tener producto y poder vender. Vamos a tener una gira con tour operadores de aproximadamente unos 7 días, en donde los vamos a traer y les vamos a dar a conocer una pequeña muestra, ojalá que sea grande, de lo que es Pérez, de todo el turismo que hay en Pérez. En el cantón hay mucho que ofrecer, por lo que ya se trabaja en la agenda que se tendrá con los lugares a visitar. Acabamos de coordinarlo con ICT, acabamos de coordinarlo con la Cámara de Experiencias Rurales y es una noticia que se las estamos dando que va a suceder. A partir de aquí lo que queda es trabajar, comenzar a sentarnos, escoger lugares, escoger medios de transporte, escoger, darles lo mejor que ellos puedan ver y conocer para que se emocionen y empiecen a traer más turismo a Pérez. La idea es como abarcar muchos puntos importantes, porque son muchos días, mucho recorrido. Correcto, correcto, porque además Pérez es bastante grande y hay mucho por hacer, que es el mensaje que les estamos llevando a las personas con Venida Pérez. Aquí hay cataratas, hay senderos, hay zonas protegidas, hay hotelería, estamos cerca de la playa, tenemos el acceso al Cerro Chiripó. Entonces, todo eso es lo que queremos, que esos tour operadores vean y que se vayan con un buen producto y que conozcan a los comerciantes de acá, los pymes, y comienzan a hacer relaciones comerciales con ellos, ¿verdad? En la municipalidad buscan dar a conocer todo lo maravilloso que se está emprendiendo. Eso nos satisface, nos ponemos muy contentos de saber, bueno, yo creo que es como una prioridad para la municipalidad, en este momento es de decirle al mundo, de decirle al país, de decirle al mundo que Pérez de León existe, que aquí hay cosas hermosas que conocer, de verdad nosotros tenemos mucha gente emprendedora, mucha gente deseosa de que conozcan su proyecto, su emprendedurismo, gente que está haciendo las cosas demasiado bien, por eso es importante que nosotros, el que vengan operadores turísticos, siete días a recorrer nuestro cantón, nos tienen muy ilusionados, ojalá que tengamos el apoyo de la empresa privada para lograr la mejor atención para ellos y lógicamente que la de ustedes, así es que vienen operadores turísticos de Europa, de Norteamérica. Y es que la visita de estos operadores europeos se haría previamente a lo que será una actividad sumamente importante que se va a estar desarrollando en ese mes de junio, específicamente del 16 al 18 en el Centro de Convenciones de Costa Rica. Hablamos de la Expo Turismo Rural, que es una iniciativa de la Cámara de Turismo Rural y Rural Comunitario, para promover el intercambio comercial entre emprendedores y empresarios turísticos con agencias de viaje mayoristas y otros compradores. Específicamente también el municipio tendrá una participación importante en esta feria, el objetivo también es dar a conocer muchos emprendimientos que se tienen en el Cantón. La Feria de Turismo Rural la está organizando la Cámara de Experiencias Rurales, es un evento, digamos, ahorita es lo más grande en turismo que hay en Costa Rica, es la feria más grande que viene y la organiza la Cámara de Experiencias Rurales, cuentan con la Declaratoria de Interés Turístico por parte del ICT y estamos hablando que es un evento que va a convocar de 300 a 400 turoperadores, agencias de viajes de Norteamérica y de Europa. Ahí vienen todos ellos a sentarse a conocer Costa Rica número uno y después se van a hacer esta serie de fan trips donde unos van a ir a Guanacaste, otros a San Carlos, otros a Limón y dichosamente logramos que nos den un grupito para que vengan aquí y conozcan a Pérez. Donde Pérez Celedón va a estar presente y donde vamos con toda la idea de hacer una, a ver, de que el Cantón se presente como ninguno, o sea, vamos a llevar figuras, vamos a llevar, tenemos mucha ilusión de que digan que ese es tan tan chiva o tan llamativo, ¿verdad? Eso es Pérez Celedón. Así que desde ya la Oficina de Promoción Turística en el apoyo del municipio se está trabajando arduamente para darle una mejor atención a estos operadores turísticos europeos que estarán visitando durante siete días el Cantón con el objetivo de conocer todas estas maravillas naturales que se ofrecen y que esto pueda traer mucha repercusión en el tema económico y también un repunto importante en la visitación. Así que en TV Sur Noticias estamos muy pendientes de este tema y damos seguimiento para brindarle a ustedes todos los detalles.